Cono DJ No me imagino estar sin ti Que nuestro amor de pronto muera Si algún día me dejaras Ya para que seguir viviendo Enfrenta vida Tengo miedo que tu me dejes Pues solo vivo para ti Pero si dejas de quererme No te preocupes en verte El romance Hecho un día Enfrenta vida No me des la espalda niña de mi alma Yo me enamore de ti Dime que me quieres Que por mi te mueres Por favor no seas así Ya no me desprecies Ya pa' que congreses El error que cometí No puedo olvidarte Yo quiero besarte Por favor dime que si Tengo impregnado el aroma de tu piel Cuando he anhelado estar contigo otra vez Tengo impregnado el aroma de tu piel Cuando he anhelado estar contigo otra vez Niña de mi alma Niña de mi alma por favor Por favor dime que me quieres Ven a mi Que por mi me mueres Ya no me desprecies Por favor dime que si Por favor dime que si Que por mi me mueres Ya no me desprecies Por favor dime que si Por favor dime que si Y esto es Eprenda vida Pachupito Machi Ha pasado el tiempo Y tus heridas Lo han sanado En mi corazón Yo Lo he intentado El olvidarte Pero Te llevo En mi corazón Vivo encadenado a ti Y no puedo querer A otro cariño Sé que mi destino es cruel Y que viviré Con este recuerdo Y sigo viviendo Muy encadenado Muy encadenado Y está muy herido Mi triste corazón Para los sonideros Esta es tu cumbia A bota, a bota, a bota, a bota, a bota Gas Colo DJ Colo DJ Care Y el Maestro Florectino Si te piensas y no digas nada Disimula tu actitud Y quédate callada Quédate callada Pensaré que todo fue un sueño Aunque viví contigo Nunca fui tu dueño Nunca fui tu dueño Y si por otro amor me dejaste Espero que si te haga feliz como yo no pude Porque este mal no te agradezco El tiempo que tu me soportaste sin felicidad Quiero que seas feliz Con ese otro querer Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz Con ese otro querer Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser Tambo, 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 tambo Marisa Si te vas, te vas, te vas No quiero verte más Has destrozado mi vida Y se que volverás Se que volverás Volverás arrepentida Pero quien soy yo Pero quien soy yo Que te perdone Dios Sigo nuestro término Sigo nuestro término Si el amor que yo te di No pagaste con traición No me pidas más Volverás Que no sé si aguantaré Si el amor que yo te di No pagaste con traición No pagaste con traición No me pidas más Volverás Que no sé si aguantaré Sodoma Sodoma Y Gomorra Gózalo Esa es la calle que me gusta Donde si hay movimiento Cumbia El nuevo valor de la cumbia Cañavera Cañavera Mira como goza Ricardo Bésame de nuevo No quiero olvidar De los labios Que humedes en mi cuerpo Que arde de pasión Por tenerte solo en una noche Enredándose entre las sábanas Olvidando todo Siento el calor de tu piel Como fuego Que arde de pasión De un amor prohibido Tú y yo Mi cuerpo se llena de temblor Si tú y yo te quiero con tu voz Como fuego Que arde de pasión De un amor prohibido Tú y yo Mi cuerpo se llena de temblor Si tú y yo te quiero con tu voz Ay, hombre Ay, hombre Qué rico, mi niña Qué rico Cuenta, mi niña Qué rico, mi niña Qué rico, mi amor ¡Fáilarte, hijos, el mejor! Me apagaste, encontré en tu traición Ahora sufres igual como sufrí El dañillo que me hiciste ya pasó A ver, sigue así burlándote de mí Dice que preguntas por mí, lastima Porque yo sin ti me siento muy bien Algún día mi amor llegará Prefiero esperar a que me vuelvas a traicionar Colo Dice Si te hice sentir que no te amo Cuando dejé que marcharas de mi lado Sin una lágrima viste en mi rostro Todo era el orgullo Pensar que ayer lo anhelabas mi regreso Y como un gato pierdiera tus caricias Como un ave pequeño alimentaras en tus manos Si vuelves Verás que te sigo amando Esa página triste quedó doblada en el olvido Que sientas Que por tu ausencia de amor vivo llorando Es la cura de mi corazón que se siente herido Y esto es tuyo Señor David Raúl Con cariño Para la señora Margarita Fernández Margarita El romance hecho por un día Es rentabilidad Tengo un sentimiento que llevo acá adentro Que es por un cariño Que me causa dolor Mi corazoncito Muy triste se ha quedado Y busca consuelo Pa' olvidar este amor Quiero que le ayude Y dale consuelo A mi corazoncito Que triste se quedó Quiero que le ayude Y dale consuelo A mi corazoncito Que triste se quedó Señora Margarita Fernández Y el señor Raúl Rivera Aquí estás orgulloso Aquí estás orgulloso Aquí estás orgulloso El romance El romance El show Gumbia Es rentabilidad A mi corazoncito ¡Ahhh! 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 El recuento más lindo que tengo Es la primera vez que me entregué Descubrí el amor maldito y sano Que de mi mente no puedo borrar Con el tiempo tuve otros amores De los cuales no volví a sentir El amor que hace tiempo se fue Que no puedo olvidar jamás Quisiera que volviera este tiempo Que sigo enamorado de ti Mi corazón nunca quiso otro Todo el tiempo me quiso sentir Quisiera que volviera este tiempo Que entregarte de nuevo mi amor Quisiera que volviera este tiempo Mi amor Mi amor Mi amor Por aferrarme Por aferrarme A tu amor A tu amor Ahora estoy Solo y sin nadie Si siempre supe Si siempre supe Que tu intención Era jugar Con mi cariño Con mi cariño Caminando triste y solo Caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu amor Para que tu así me hayas abandonado Con mi cariño Con mi cariño Con mi cariño Con mi cariño Tu me desprecio Tu me despreciaste por otro Pero eso Pero eso no puede ser Pero eso no puede ser Mi corazón Mi corazón Con mi cariño 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 Pero te marchaste Dejando mi alma herida No te importaba nada Quedó vacía mi vida Una lágrima traicionera Se escapa en mi cariño Se escapa en mi borrachera A llorando poseerla Sentirla en mi cabecera VTe 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 VE Jorde Vred me Get ers ers ¿Por qué estás aquí? Ya no quiero saber de ti Si tú para mí Tú ya dejaste de existir No puedo negar El amor que es así por ti ¿Cómo olvidar? Cuando mi amor fue para ti Para ti Para ti ¡Adiós! ¡Qué coraje! Vente ya no quiero sufrir Vente ya no quiero llorar Vente ya no quiero sentir Tanto dolor más por ti Vente ya no quiero sufrir Vente ya no quiero llorar Vente ya no quiero sentir Tanto dolor más por ti Drupitango vente ya no Charly Rejos, el mejor Tus ojos te lloran Te lloran tu soledad Tus ojos te lloran Sin poderlo evitar Te acompentiste Tu mundo de cristal De sentimientos No se podrán comprar Adiós Como tú Como tú Tus ojos te lloran Sin poderlo evitar Y en cada lágrima Va un recuerdo de ayer Que despreciaste Por un mundo de oro El cual rechazas No puedes entender A vota, 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 vota Licenciado Leopoldo Cano Y así toca Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual que te lloran Con el alma Mis millones Más resultas Como todas Fue un error Haberte amado Se me escapa De las manos Tu rosal Que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor no liera tanto Tiene espinas de rosal Y mi alma está llorando Extraño demasiado Que no puedo vivir Sin tu cariño Necesito de ti Y de tus besos Y créeme por favor Te necesito El tiempo que ha pasado Te he querido olvidar Pero no puedo Duermo pensando en ti Y hasta te sueño Cuando no llego mi dolor Por mucho tiempo La misma oportunidad Y no te arrepentirás Y si no quieres volver Te seguiré esperando Te seguiré esperando Y no te arrepentirás Toma allí Toma allí Luego te quiero Cucuá, 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 cucuá Yo me estoy muriendo de recuerdos De recuerdos que dices que pasábamos juntos Y aún me quiero morir Yo no sé si puedes vivir sin mí Si tú siempre decías que no me dejarías Dime que te falle, estoy seguro que piensas en mí Deja que decida tu corazón No sé que nunca podrás olvidar Que conmigo te sentiste mujer Amor, regresa a mí ¿Por qué yo sin ti voy a morir? Me amaste tanto como yo a ti Y quiero volverte a ser ti Amor, regresa a mí ¿Por qué yo sin ti voy a morir? Me amaste tanto como yo a ti Y quiero volverte a ser ti ¡Tambón, tambón, tambón! ¡Wipi! 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 ¡Ahí no va! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí no va! Mientes que mientes a mi corazón Sufre que sufre por tu desamor Tú que me amabas con mucha pasión Dices casarte con un gran señor Mientes que mientes a tu corazón Porque me quieres con toda pasión El que te ofrece una posición No te hará sentir mujer como yo Dije en todos los sueños Quiero despertar Dime que me quieres No te mientas más Amor, demasiado Que no puedo vivir sin tu cariño Necesito de ti y de tus besos Dime que me toco a vos Te necesito El tiempo que ha pasado Te he querido olvidar Pero no puedo Duermo pensando en ti Y hasta tres sueños Y hasta tres sueños Te he querido olvidar De una oportunidad Y no te arrepentirás Y si no quieres volver Te seguí esperando Ay amor ¿Por qué me matas en la vida? Eso no se vale No se vale Mayuquito machi Vamos de aquí Pambota, 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 pambota Pambota, 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 pambota